Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Invitamos al pueblo panameño, a las organizaciones populares, a los sectores de las comunidades, de los barrios, a que nos reunamos el 9 de enero en el Instituto Nacional, donde vamos a salir desde allí en una marcha para rendir honor y gloria a los mártires del 9 de enero que ofrendaron su vida por hacer patria. A esos hombres y mujeres hay que defenderlos, hay que mantener esa antorcha en harta y por eso estamos aquí, compañeros, invitando al pueblo, para que el 9 de enero, todo en el Instituto Nacional... A los mártires se les respeta.